Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a su canal local de inmediato con todo el informe las noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que en la comuna de Quilleco se realizó segunda mesa de coordinación y evaluación de desempeño de ambos progresal. En la localidad de Cantera comuna de Quilleco se realizó feria saludable. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que en la comuna de Quilleco se realizó segunda mesa de coordinación y evaluación de desempeño de ambos progresal. En diversos horarios se realizó la segunda mesa de coordinación y evaluación de desempeño tanto en el progresal 1 como en el 2, pertenecientes a la comuna de Quilleco. En ambas reuniones se contó con la participación de Tania Villalobos, jefa del área en DAP Los Ángeles, además de la compañía del alcalde de la comuna Rodrigo Tapia Bello, dirigentes y agricultores invitados, además de los técnicos de los progresal. Karen Valenzuela Campos, jefe técnico progresal 2, indicó que esta mesa de coordinación es la forma que tienen los dirigentes de cada progresal para conversar las nuevas normas técnicas. Se toman acuerdos en nuevas inversiones, se revisan las actividades realizadas y las que quedan por realizar y por primera vez se evaluó con el nuevo método el equipo técnico y la entidad ejecutora, en este caso la municipalidad, además de los dirigentes, invita a cinco usuarios al azar para hacer una evaluación transparente. El día de hoy se llevan a efecto las mesas de coordinación, que son las instancias de participación que vienen los dirigentes de cada grupo de los progresales, en donde se conversan las nuevas normas técnicas, se toman acuerdos con respecto a las inversiones y de las actividades ya realizadas y las que quedan por realizar hasta fin de año. Además, se lleva a cabo a partir de hoy la primera evaluación hacia los equipos técnicos y la entidad ejecutora, que en este caso es el municipio, momento en el cual, además de los dirigentes, están invitados cinco usuarios al azar para que puedan ser evaluados en cuanto a las capacidades y a las gestiones realizadas por los equipos y el municipio. Cabe mencionar que antes sólo evaluaban los dirigentes, ahora además se cuenta con la participación de cinco agricultores elegidos al azar. La forma de evaluar es de 60% INDAP, 20% municipio y 20% los agricultores, teniendo que tener una evaluación sobre 70%, siendo evaluados semestralmente. En la localidad de Cantera, comuna de Quillico, se realizó Feria Saludable. Se realizó Feria Saludable 2014, actividad se desarrolló en el front y del Cefán Canteras, comuna de Quillico, desde las 10 horas hasta las 14 horas. El financiamiento es entregado de la Ceremi de Salud, que traspasa fondos para programas de promoción de la salud. El monto asignado para el presente año supera los 11 millones de pesos para diferentes actividades. Objetivo de la actividad, entregar información sobre estilos de vida saludable a los habitantes de la comuna de Quillico. Se contó con la presencia del señor Rodrigo Tapia, alcalde de la comuna de Quillico, señora Pamela Vial, señor Juan Carlos Villanueva, concejales, representantes de la comunidad, escuelas, junta de vecino y comunidad en general. Dentro de las instituciones participantes estuvieron Consejo de Desarrollo de Quillico, Consejo de Desarrollo de Canteras, Junta de Vecinos de Quillico, monitoras de salud de canteras, Club Adulto Mayor de Villa Mercedes, Liceo de Canteras, Escuela de Villa Mercedes, CESFAM de Canteras, CESFAM de Quilleco, expositores locales de artesanías, alimentos saludables y frutas y verduras. Administrando la actividad estuvo banda escolar y taller de baile de la Escuela de Villa Mercedes. Esta actividad es auspiciada por el Departamento de Salud y se trata de una feria saludable. Esta feria saludable tiene por objetivo entregar a la comunidad todo lo que es alimentación saludable. Es decir, ¿no es cierto?, cómo la gente tiene que alimentarse para evitar en un futuro cercano o lejano enfermarse de enfermedades tales como la diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras. A los asistentes se les entregó información gráfica sobre alimentos saludables, actividad física y ambientes libres de humo y de tabaco. Se realizaron exámenes preventivos y pesquisaron pacientes para EMPA y EFAM. Además, los funcionarios les explicaron sobre modelos de salud familiar e importancia de prevención y promoción de la salud a los asistentes o entrega de degustaciones y colaciones de alimento saludable para todos los asistentes. Finalmente, el encargado comunal de promoción, José Vargas Jum, cirujano dentista, agradece la colaboración de los funcionarios de salud y voluntariado de la comunidad que colaboraron con el éxito del evento. Educativa y entretenida tuvo esa feria, así que un besito para todos ustedes. Previenen accidentes asociados a encumbrar volantines. Un tradicional juego chileno son los volantines. Sin embargo, encumbrarlos puede involucrar una serie de riesgos si no se realiza con responsabilidad. A nivel nacional, 11 personas resultaron con lesiones mientras elevaban volantines utilizando hilo curado durante el 2013. Por ello, CGE Distribución lanzó una campaña que lleva por nombre Eleva tu energía en forma segura y apunta a prevenir accidentes asociados al uso del volantín cerca de las redes eléctricas. La iniciativa se desarrolló en la Escuela José Manso de Velasco de la Comuna de Los Ángeles y contó con la presencia del gerente regional sur de CGD, Distribución Esteban Jund Villagra. En este contexto, el funcionario recomendó que los volantines sean elevados en lugares despejados y lejos de los cables eléctricos y postes. Asimismo, exhortó a la comunidad a no subir a los árboles, postes ni torres eléctricas para rescatar un volantín perdido ni usar artefactos que puedan afectar las redes o causar descargas eléctricas. En el caso de que esto último llegase a ocurrir, la recomendación es mantenerse alejada de los cables que pudieran estar colgados o en el suelo, ya que podrían estar energizados. Además, el llamado es a utilizar hilo de algodón, ya que la mezcla de pegamento y vidrio actúa como conductor de electricidad, pudiendo incluso electrocutar a una persona y ser extremadamente cortante. Vamos a una pequeña pausa de inmediato con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Los días sábados, nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto, el 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que prefactibilidad del Paso Pichachén se verá en el 2015. Vialidad pide 300 millones de pesos para este estudio. Desde que el Paso Pichachén, ubicado al interior de la comuna de Antuco, se convirtió hace un par de semanas en uno de los 13 pasos fronterizos que será priorizado por Chile y Argentina para potenciar el intercambio y conexión entre ambos países, se iniciaron los procedimientos para pavimentar la ruta hasta el mismo límite. Al respecto, el Ceremi de Obras Públicas, René Carvajal, afirmó que se deben generar las condiciones viales y de infraestructura para habilitar este paso, ya que se transformará en una zona de tránsito habilitada todo el año. Para lograr su apertura permanente, la Dirección Regional de Vialidad ya solicitó 300 millones de pesos para realizar el estudio que permitirá determinar cuál será el camino finalmente que permitirá la conexión con el paso, el cual tiene una extensión de 55 kilómetros. Esperamos que el estudio pueda concretarse durante el próximo año. Carvajal explicó además que a través del Ministerio del Interior se está realizando un catastro de las construcciones que se deben generar en esta zona para que tanto SAC, aduana y carabineros y otros servicios puedan desarrollar sus labores de manera adecuada. Al respecto, el alcalde Claudio Solar sostuvo que el paso fronterizo se va a transformar de una palanca de desarrollo no solamente para Antuco, sino para toda la región. Tenemos que avanzar en el proceso de integración y este es el inicio de un trabajo que sabemos no será a corto plazo, pero ya estamos sentando las bases para que será un gran impulso para todos quienes habitan en la región del Bío Bío. De manera paralela, el Ceremi Carvajal explicó que actualmente el camino no está en óptimas condiciones, por lo que hemos solicitado la Dirección Provincial de Vialidad habilitar y mejorar el tramo a fines de septiembre, con el objetivo que estos trabajos de mantención se extiendan hasta lo más cercano al paso Pichachén. Y siguiendo con las noticias, le contamos que estudio revela el temor que enfrentan los adultos mayores al salir de sus casas. Cerca de un 40% de los adultos mayores no sale de sus casas por miedo. Este es el resultado de un sondeo realizado por el Instituto Nacional de Geriatría. Uno de cada tres adultos mayores no alcanza a cruzar una luz verde peatonal en el tiempo establecido. Este dato es uno de los resultados que emana tras un estudio realizado por el Instituto Nacional de Geriatría, el que deja en evidencia la hostilidad que debe enfrentar el segmento de la población de mayor edad al momento de salir a la calle. Quizás la principal problemática que enfrentan los adultos mayores al enfrentarse a la calle es la corta duración de los semáforos peatonales. Situación crítica cuando estas personas presentan alguna lesión u ocupan, por ejemplo, muletas. Desde la UTEX indicaron que ya están trabajando para remediar esta situación. Siguiendo con la noticia, le contamos que se llevó a cabo la reconstrucción de escena de los 12 trabajadores desaparecidos de la CMPC. Según la información regabada por organizaciones de derechos humanos, exfuncionarios de CMPC habrían dado los nombres de los obreros que fueron arrestados, asesinados y luego sepultados de manera irregular en un punto cercano. El anuncio de la reconstrucción de la escena por el crimen de 19 trabajadores de la planta de celulosa de la CMPC y de la empresa de ferrariles del Estado en los días posteriores al golpe de Estado de 1973 causó que una gran cantidad de personas se congregara en torno a la fábrica para observar el procedimiento. También lo hicieron familiares de las víctimas, quienes llegaron hasta las puertas de la planta portando un lienzo con los rostros de quienes murieron en esas asciagadas jornadas pertenecientes tanto a Laja como a San Rosendo. Es que por primera vez desde que se iniciaron las indagaciones, las pericias llegaron directamente hasta la misma fábrica de celulosa, lugar donde, según la información recabada por organizaciones de derechos humanos, exfuncionarios de CMPC habrían dado los nombres de los obreros que fueron arrestados, asesinados y luego sepultados de manera irregular en un fundo cercano. Años más tarde serían desenterrados para dificultar las pericias. En el caso hay actualmente 12 exintegrantes de carabineros y de ejército quienes han sido procesados por homicidios, secuestro calificado, inhumación y exhumación ilegal. El procedimiento de ayer fue ordenado por el ministro Carlos Aldana, quien es abogado exclusivamente a indagar las causas por violaciones a los derechos humanos en la región del Bío Bío. Ya hace dos años hubo un procedimiento similar en un campo cercano de la ciudad de Laja, donde fueron enterrados los cuerpos de las víctimas. Aunque han pasado más de 40 años desde la detención de los empleados, el dolor se percibía en los rostros de sus parientes que hasta la fecha esperan que se haga justicia. El primer paso fue que ex ejecutivos de la empresa CMPC y carabineros en retiro concurrieron hasta el juzgado de garantía de Laja para el respectivo careo, procedimiento en el cual estuvo el ministro Carlos Aldana. Luego ingresaron a la fábrica donde se realizó la primera reconstrucción de la escena, labor a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Luego hubo un segundo procedimiento en el Fundo San Juan, en las cercanías del sector Puente Perales, donde fueron sepultados los cuerpos de manera ilegal. Se presume que después de las diligencias de ayer, el ministro Aldana estaría en condiciones de cerrar el sumario y dictar las sentencias contra los sospechosos de los crímenes. Vamos a una pequeña pausa de inmediato con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto, el 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que desde mañana sábado llega la hora de verano. La noche de este sábado, 6 de septiembre, cambia la hora en Chile continental e insular para dar inicio al horario de verano. Ese día habrá que ajustar los relojes y a cambio de una hora menos de sueño, las tardes tendrán más horas de luz solar. ¿Qué hay que hacer? De acuerdo al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico Choa de la Armada, organismo encargado de la hora oficial en el territorio nacional, cuando los relojes marquen las 0 horas, deberán ser adelantados en 60 minutos en Chile continental y en la Antártica chilena. Es decir, a partir de ese momento debería indicar la 1 de la madrugada del domingo 7 de septiembre. En el territorio insular occidental, vale decir Isla de Pascua e Islas Salas y Gómez, el cambio se realizará a las 22 horas. Por lo tanto, los relojes deberán marcar entonces las 23 horas del sábado. De este modo, los respectivos usos horarios para nuestro país serán modificados a UTC 3 y UTC 5. Para obtener mayor información sobre el servicio de la hora oficial de Chile, se puede acceder a los sitios www.choa.mil.cl o www.horaoficial.cl o solicitar la hora exacta al teléfono 800-80780. El cambio se realiza de acuerdo al Decreto Supremo número 307 del 30 de enero del 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que señala que se determinó la convivencia de iniciar el horario de verano a contar de las 24 horas del primer sábado de septiembre. Miles de argentinos hicieron vigilia para despedir a Cerati. Un interminable desfile de admiradores ha visitado la legislatura porteña de Buenos Aires desde la noche para rendir un último tributo a Gustavo Cerati, fallecido ayer luego de pasar cuatro años y medio en el sueño de un coma luego de sufrir un accidente cerebrovascular. El cantante, guitarrista y compositor es velado a cajón cerrado y parcialmente cubierto por una bandera argentina en el sanor de honor del edificio ubicado en el centro de la capital. Además de miles de fanáticos, han existido también artistas como Charlie García, Pedro Aznar, Ricardo Moyo y Zeta Bossio, bajista y compañero de Cerati en Soda Estéreo, la banda con la que el músico alcanzó la fama musical en toda Latinoamérica. Las puertas de la legislatura se abrieron a las 21 horas y durante la madrugada la fila para entrar se extendía por una decena de cuadras, incluso hasta la avenida 9 de julio. El gobierno federal decretó dos días de duelo debido a la muerte de Cerati. Cerati, un exquisito guitarrista de 55 años que dejó huella en la música de su país y de la región, falleció en la clínica en la que se encontraba internado en la ciudad de Buenos Aires en horas de la mañana del jueves por un paro cardíaco. El ex-Soda sufrió un accidente cerebrovascular el 16 de mayo del 2010 en Caracas después del último concierto de su gira, Fuerza Natural. Apenas terminado el show, Cerati se desplumó en su camerino y nunca recobró la conciencia. Sus doctores dijeron que murió de un paro cardiorrespiratorio tras su larga postración en la que fue acompañado todos los días por su madre, que nunca perdió las esperanzas de verlo recuperado. Durante sus 15 años de vida, Soda Estéreo fue una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano, abriendo camino para la música progresiva en español cruzada a fronteras. Soda Estéreo, integrada también por el bajista Héctor Zeta Bocio y el baterista Charlie Alberti, se separó en 1997 por diferencias creativas y personales, a pesar de que se reunieron en el 2007 para una última gira de despedida. El león dejó de luchar, qué día triste, gracias por lo que nos diste, genio único, gracias por estar en mi vida, hasta siempre se despidió Bocio en su cuenta de Twitter. Alberti, visiblemente conmocionado por la noticia, dijo a un canal de TV local, todo fue bueno hasta los momentos difíciles que pasamos como personas, como amigos, como hermanos, todo fue grandioso y todo fue parte de lo que fuimos construyendo. Durante su carrera como solista, en la que fusionó delicadamente el rock con la música electrónica, Cerati ganó seis premios Grammy Latino en la categoría de Mejor Canción, Mejor Álbum y como productor, entre otros galardones. Cerati deja dos hijos, él también músico Benito y Lisa, fruto de su relación con la modelo chilena Cecilia Amenávar, de la que se separó a inicios de la década pasada. Sin palabras, amor eterno para vos, se despidieron de su padre por Facebook. Y siguiendo con la noticia, le contamos, o escuche muy bien esta frase, a mí nunca me interesó la poesía, por eso me hice antipoeta. Estos son los dichos de Nicanor Parra, a sus 100 años de antipoesía. Nicanor II Parra Sandoval, el antipoeta, primogénico de una familia, quien más le ha entregado a la cultura chilena, nació un 5 de septiembre de 1914 en San Sebastián de Alinco, cerca de Chillán, en la región del Bío Bío. La modesta familia, compuesta por Nicanor Parra, profesor de matemáticas y músico, y Clarisa del Carmen Sandoval, tejedora y modista. La historia lo acunaría como uno de los integrantes del Chile país de poetas. Nicanor, el mayor de ocho hermanos, no sería el único de su familia que terminaría regalando su talento a la literatura y música de nuestro país. Hilda, Lautaro, Oscar, Elba, Caupolicán, Eduardo, Lalo y Roberto, De la Negra, Ester y Violeta, de Gracias a la Vida, fueron los Parra Sandoval que se criaron con Nicanor y compartieron su infancia viviendas en diversas ciudades del país. En 1932, el antipoeta se trasladaba a Santiago para terminar sus estudios secundarios en el internado Barro Sarana. Su esfuerzo lo transformaría en el único de su familia en ingresar a la universidad. Sería en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile que Nicanor, siguiendo quizás los pasos de su padre, ingresó a estudiar matemática y física en 1933, pero los números y las fórmulas no lo alejarían de otra de sus grandes pasiones, las letras. Y así, Parra mezcló su carrera con el ambiente literario y cultural que lo rodeaba para terminar construyendo un estilo y lenguaje propio. Con el mínimo de palabras hay que tratar de cubrir el máximo de realidad, explicó una vez. Fue en este último país donde la influencia de escritores como Escarpó, T.C. Eliot y Frank Kafka marcan una nueva percepción y construcción del verso. En 1954, publicó poemas y antipoemas, dando inicio a la obra que marcaría su distancia con la literatura rígida y contemporánea, transformándose en ese Nicanor que se homenajeaba hasta ahora irónico, coloquial y eterno. Los años venideros no hicieron más que transformar a Parra en un fecundo literario, publicando versos de Salón en 1962, canciones rusas en 1967, obra gruesa en 1969, artefactos en 1972, sermones y predicias del Cristo del Elqui en 1977, todos reflejos de su modelo antipoético y revolucionario. Y quedando totalmente informado con las noticias, de inmediato nos vamos con todo el informe del tiempo. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado, puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados, nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto, el 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta de inmediato con todo el próstico del tiempo, pero antes saludamos a todos los victorianos que están de nomástico hoy día. En Los Ángeles con una mínima de 8 y una máxima de 13 grados con probables chubascos. Quilleco y Cantera con probables chubascos también con una mínima de 6 y una máxima de 11 grados. En Tucapel con una mínima de 8 y una máxima de 11 grados con probables chubascos. Y en Neirete, en tanto, con una mínima de 8 y una máxima de 13 grados con probables chubascos. chubascos. Para el 7 de septiembre en Los Ángeles con una mínima de 9 y una máxima de 12 grados con lluvia y con lluvia también Quilleco y Cantera con una mínima de 8 y una máxima de 10 grados. En Tucapel con una mínima de 6 y una máxima de 12 grados nublado con probables chubascos y Negrete con lluvia con una mínima de 9 y una máxima de 12 grados. Esto ha sido el práctico del tiempo, agradecemos su preferencia y le recordamos que a partir de las 22 horas debe ser utilizado a transmitir programaciones para mayores de 18 años y vamos a mandar un besito a Eliana Hernández que está de cumpleaños y día. Que tengan un muy buen fin de semana. Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa, por esto atardecer que no existe en ninguna parte del mundo, nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso. Ahora te digo, solo en la Toscana. Pero Graco, la Toscana de la que hablare, está en Italia. ¿Dónde? Solo en Italia. Es vero, esto es el valle de Colchagua, en Chile. ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo. Recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Cernatur, promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile. Pura, fría, se cruzan también. Y tu campo de flores cerrado, es la copia feliz del Edén. Márez, hojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Márez, hojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Márez, hojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Márez, hojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Márez, hojas, la blanca montaña, que te dio por baluarte el Señor.